¡MÚSICA! 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 ¡MÚSIC! ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! de salón encima está mi habitación y como estoy engordando mucho de tanto chocolate que como hemos puesto un muro de carga aquí pues para asegurarnos de que no se caiga el techo mal y muramos todos no, en serio es que no teníamos que hacer con los legos así que hemos hecho un sofá que está gracioso, hay una mesita y una columna y bueno, ah por cierto ya que estáis por aquí, te voy a enseñar también la terraza que tenemos a ver, que bueno, ahora la verdad es que en invierno pues como hace frío no lo usamos apenas y bueno no os voy a engañar, en invierno ni en verano usamos ni la terraza, ni el salón, ni el garaje, ni el comedor, ni nada y bueno, sin más dilación vamos a mi habitación que creo que es lo que más os va a interesar está un piso más arriba justo aquí encima pero antes chicos voy a preparar a columna porque no he estado acostumbrado a aguantar el peso de dos personas en mi habitación o sea pensar que yo soy muy solitario, columna, no te me vengas abajo, tienes que aguantar, tienes que... casi me la cargo bueno, te voy a subir para arriba mi anotación de tal, pues según subo las escaleras pues algún día venís a visitarme claro que nunca encontréis mi casa, o sea, sinceramente pero bueno, están justo en las escaleras a la izquierda, aquí y fijaros en una cosa curiosa, a ver, escuchad, escuchad ¿eh? ¿habéis visto qué acústica tengo yo en mi habitación? pues esta es la parte que todos conoceréis, es la típica donde yo suelo grabar entonces, ahora voy a pasar a explicaros pues por partes, de forma breve con qué cosas grabo, pues si alguno tiene curiosidad y bueno, antes de eso también, pues por ahí tengo mi cama y tal porque sí, tengo una casa muy grande y me sobran habitaciones pero duermo al lado del ordenador, ¿sabes, eh? es que soy un raro y un friki bien, pues empezamos como yo antes de ser youtuber veía a otros youtubers y veía sus setups sé que es lo que a nadie le gusta y me lo voy a saltar así que no os voy a explicar qué es nada de la estantería porque a nadie le importa ni os voy a explicar nada sobre mi silla porque aunque sea súper cómoda, a nadie le importa vamos a pasar directamente a las pantallas yo trabajo con tres monitores, los podéis ver aquí entonces, normalmente tengo a la derecha el Discord que es el programa con el cual yo me comunico con los demás youtubers de hecho, si voy por aquí al grupo de los compas pues están Trollino, Flex, Gabo, Raptor, Rius hacen mi silla, Gapito, ¿vale? o sea, eh... por cierto, ¿qué tienen aquí? no voy a hacer que... vale, o sea que... a veces tienen aquí auténticas burradas, digo, así que censurar algo en la pantalla principal, pues suelo tener lo que estoy usando en primer plano ya sea un juego, el programa de edición o el navegador y es donde trabajo habitualmente y la la izquierda, la verdad es que no la uso tanto cuando estoy editando, sí, la uso muchísimo pero cuando estoy de forma normal en internet y tal pues solo tengo, yo que sé, la configuración del micrófono, memes y esas cosas pasando a lo que vienen siendo los periféricos que los he cambiado básicamente todos desde el vídeo anterior es que he cambiado todo, o sea, en el vídeo anterior estaba en otra casa, en otra habitación, con otras pantallas otros periféricos, todo ha cambiado pero bueno, el teclado que utilizo es un... Corsair Strafe RGB, creo que se llama eh... bueno, como no me sé los modelos de todo bien lo tenéis todo en la descripción, ¿vale, chicos? de todos los vídeos es el típico, pues, este gamer, en plan, con muchas lucecitas y tal de... a mí, como sinceramente no me gusta tener una discoteca en casa pues lo tengo, pues, con luz azul fija que me parece más relajante y ya está y está bien porque hace poco ruido tiene una tecnología de teclas muy silenciosas luego, el ratón el ratón sí que no lo he cambiado es el mismo que he utilizado hace dos años es un Logitech G502 que está muy, muy, muy bien y puede que dentro de poco lo jubile, pero de momento me está funcionando muy bien y no es muy caro, o sea, yo lo recomiendo un montón luego, la webcam, la webcam que utilizo actualmente es una Logitech Brio 4K que como dice su nombre, pues graba en 4K pero yo nunca la uso para grabar en esa calidad pero bueno, es la mejor webcam que hay en el mercado o sea, no hay una mejor para tener algo con más calidad hay que pasar ya a una cámara de estas pues reflex que te pones por ahí en un trípode y que yo paso, sinceramente o sea, para lo poco que yo soy la webcam, paso los cascos que utilizo son unos Turtle Beach Steel 520 creo que se llaman, son los primeros gamers inalámbricos que tengo, así que tampoco os puedo decir si son mejores que otros, vale, pero me os recomiendo otro lino y yo estoy muy contento con ellos y la verdad es que cuando me voy con ellos y estoy en una llamada de disco o cualquier cosa puedes estar cocinando, ¿sabes? metiendo cosas al microondas mientras escuchas conversaciones de la gente con la que estoy hablando en llamada también tiene el micro, pero no lo tengo porque ya uso este que pasamos al micro, es el Rode NT no se que leches, está en la descripción el micro, como podéis ver, lo tengo en un tipo de super mega profesional porque pesa, o sea, no os imagináis lo que pesa esta pieza, o sea, lo mismo pesa 2 kilos luego, yo tengo una forma de colocar el micro pero muy extraña, la gente siempre lo tiene a una palma de la boca yo lo tengo ahí a tomar por saco y la verdad es que me va muy bien se me escucha nítido, se me escucha cuando estoy hablando así susurrando, cuando estoy gritando así que lo tengo ahí desde siempre justo pues encima de la webcam y me va bien, me va bien y bueno, vamos con mi última adquisición la Strendec, es una cosita que utilizan muchísimo los streamers, que sirve pues para hacer atajos de tareas para abrir programas, para cambiar cuando estás en directo de una pantalla a otra, cosas así, ¿no? yo lo utilizo sobre todo para modificar el micrófono e insertar sonidos por ejemplo, P2, cuando alguien dice algo bien cuando alguien hace un chiste muy bueno, por ejemplo van dos chinos en una moto y se cae Willyrex y si a nadie le hace gracia pues pongo grillos y por fin lo que muchos estáis esperando porque es para lo que todo el mundo dice Luego va a enseñar su setup que usar que tiene en su ordenador Y luego es lo que todo el mundo se salta Igual que lo de la silla y la estantería Porque en realidad es un tostón El ordenador es gamer, tiene lucecitas Lo tengo ahí escondido Porque me parece incómodo, te lo fuera Y nada, tiene unas especificaciones de la leche que tenéis en la descripción Es lo típico, lo top de lo top Pues la gráfica, la última Pues 32GB de RAM El i9 no sé qué leches Y con Windows 10 Pro y todo O sea, es lo básico de lo más top Y bueno, en cuanto a mi setup de la habitación Básicamente solo hay eso Pues puede enseñaros a una tontería Como que la luz es inteligente, entre comillas Y cambia de color Luego también, por si alguno se pregunta Pues qué teléfono utilizo Con cuál grabo y hago mis cosas Pues es el Google Pixel 2 XL Que está un pelín viejo Pero funciona muy bien Es algo así como un iPhone Pero en mucho mejor Porque además usa Android ¡Ja! Ah, por cierto, también Tengo aquí la PlayStation 4 Que pues está enchufada O sea, la podía usar y tal Pero no la uso nunca La capturo con la capturada del gato Que está por ahí entre los cables Y ahí al fondo ¿Veis esa cosa negra? Pues eso es una batería Que tengo para cuando se va la luz Pues que me aguanta unos 5 minutos Para poder yo cerrar los programas Guardar los documentos Y apagar el ordenador Y que pues no se fastidie, ¿no? Que si se va la luz de repente A lo mejor el ordenador se muere Ah, y ya última cosita Esta es una cámara que compré hace poquito Para hacer vlogs Que cuando haga algún viaje o algo Pues lo grabaré con esta Se llama Sony RX100 Mark 6 Algo así, ¿no? El experto en fotografía es el que me está grabando No yo Me gusta porque graba perfectamente Casi también como la típica cámara reflex Que es gigantesca Que tiene 3 objetivos en plan Y que tienes que llevarla en un bolso y tal Y cabe en un bolsillo Entonces ya la utilizaré en cuanto pueda Eso es todo al menos por mi habitación Oye, que estoy aquí Ah, perdón No te lias con el espejo Eh, al lado de mi habitación Del setup pues tengo el cuarto de baño Pues, a ver Saltaría más, ¿no? No tener un cuarto de baño cerquita Y bueno, ya saliendo de mi habitación Vamos a ver lo que queda de casa Estas cortinas están aquí pues para evitar que haya eco Para favorecer la acústica Y bueno, salimos y vamos para arriba ¿Rodri, estás? Mira, a ver Este pisito es el pisito de mi compañero de piso Bueno, compañero de casa Porque piso poco, ¿no? Eh, se nos ha quedado lo de compañero de piso dentro Pero, coño, tenemos una casa de 3 plantas Yo creo que ya hay el momento de decirlo Bueno, que tiene pues también su cuarto de baño Unas habitaciones Un ático donde vive Flex Ahora vamos a ver si está ahí Y... ¿Sabías que Flex vive en el ático? ¿Alguna me he escuchado? ¡Ay, huevos! Y bueno, este es el setup A ver, eh... Él se llama Rostri... Rostri Twitch Rostri Vídeos Rostri Vídeos Rostri Vídeos Rostri Vídeos Rostri Vídeos A ver, voy a dejar su canal de Twitch Hace stream en Twitch en la descripción Pues porque a mi amigo le quiero ayudar Vivimos juntos, ¿no? Sí ¿Te imaginas que no fuéramos amigos? No, no, no Vivimos juntos Pero nos vemos menos Que cuando vivíamos cada uno, ¿sabes? En su ciudad Es curioso Bueno, el trabajo no es bien Cada tres días nos cruzamos en la cocina Hay que pasar un poco tiempo Cuando le donan... ¡Dala Wilton Tren! O sea, es mágico esto No me has dejado preparar esto Pero sí, lo guay, lo guay es eso Cuando la gente está en el canal Y se suscribe y demás Y eso, pues... El tren funciona A ver Son chiquitos Bueno, tampoco es tan impresionante Visto así, pero... Hombre, es O sea, es como currado De vez en cuando se cuelan mis gritos En los vídeos de Mike Así que espero... No, no, no No, no Espero que no El otro día por Twitter Creo que me dijeron Se te escucha En la llamada de Vicky Grant Y yo, pues sí Y yo qué sé Y yo qué sé Bueno La verdad, la verdad es que guay Que estemos cada uno en una puta Y así no nos molestamos mucho Y bueno, esta es la otra parte De creatividad Dentro de esta casa ¡Uh! Ay, quiero, quiero subir aquí Este fútbol es negro Porque... Sí La fea es la siguiente Nos vamos a esta casa Hace dos años o uno Un año y pico Un año y pico Un año y pico Y desde que nos mudamos Hay ahí una maldita trampilla Que no sabemos qué hay Entonces Vamos ahora en vivo A abrirla Esperemos que... A mí me da miedo Yo por el otro cuerpo Allá al lado Esperemos que no haya... Bicho suado, tío Me da miedo que me caiga Con la trántula en la cabeza Una araña No se la ve Con la araña, ¿no? Se abre, se abre Tira, tira con fuerza Porque me ha miedo esto Ahí hay una cadera Ahí hay una cadera Ahí hay una cadera Estás ahí, flex Ahí hay una cadera No, pero eso es por arriba ¿Qué quieres? ¿Que baje alguien o no? No, no, no Que no baje nadie Quiero subir yo Vale Mira si ahí hay un seguro O algo A ver, si aquí hay un este No, 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 no Aquí va Ok, aquí No, no, no No pasa Hay que esperar Ahora Esto es un genio, ¿no? Joder Bueno Pues que se Yo no subo por aquí, ¿eh? Ah, y lo ha bajado Lo ha bajado para que lo suba yo Acabas en las escaleras Ahí está Dame loco, pero es que esto como Mira, mira donde está apoyado Me caigo por las escaleras, ¿eh? ¿Me ha jugado? No lo sé, Mike Espérate, espérate Lo voy a poner en otro lado Sí, lo voy a poner en otro lado Sí, ya sé Vale Quiero que empujes Hacia acá, ¿vale? Pero Si doy un grito porque hay un monstruo por ahí Quiero que empujes entonces hacia ti Para que baje por las escaleras en plan En plan trineo Sobre ti Mike, si hay un monstruo yo cierro ahí Aunque troce de arriba Mike, yo voy a hacer Sujeta, sujeta que sube A ver Me cago en Oye, que no, que no acaba Mike, pero, pero ¿A dónde va eso? Espera, veo algo, ¿eh? ¿Qué ves? Veo una figura ahí Qué mal ruido ¿Qué? ¿Pero en qué, Mike? Pásame la cámara con la luz A ver, no sé si se verá algo A ver, no sé si se verá ni si se oirá algo Es que no tiene fin Esa bolsa de ahí Que hay ahí al final No se está enfocada Y eso parecía una persona Pero parece que no es una persona Flex, ¿estás ahí? Flex Oye, que hay una puerta, ¿eh? Eso continúa Mike, ¿estás ahí? A ver, espera Ya no te veo, Mike No me digas que no me ves Vale, chicos Estoy en la guardilla Esta nunca habíamos venido aquí Hay cosas, pues, de los De los dueños de la casa original Está lleno de cosas De los dueños de la casa Que nosotros estamos aquí alquilados Y la cosa es que, a ver Por aquí Ostras Por aquí hay una puerta Y esto hasta dónde va Madre mía Si es que esto es enorme, ¿eh? ¿Ahí hay algo? Vale, vale Nos vamos ya Bueno, pues no ha visto a Flex aquí Se suponía que él vivía en mi ático Lo descartamos No sé dónde estará Hay que seguir buscando Hay que se cierre la puerta Hay que se cierre la puerta Oye, oye No me cierres aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me da una inseguridad El techo, tío Es que es el techo Siento que se va a caer Porque no hay una columna del ego Que la suje Necesitamos columna de nueve Bueno, misión superada Nunca pensé que subiría allí, ¿eh? Yo no voy a subir, la verdad No, ni por curiosidad Hay una piruleta gigante Sí, sí, sí Dos Es como una para ti Y dos para mí ¿Qué? ¿Qué? Tengo más en el coche Así perdimos al resto de compañeros de la calle Sí Pero vamos así Tú, cuando salgas en tu cuarto Por la mañana Ten cuidado Yo no pienso dormir con eso Hay abierto Cierra Ostras, que esto sea por arriba, ¿eh? A ver Si me haces Lo va a pegar Quita los dedos Bueno, pues tú Cuando te levantes por la mañana Te tapas los oídos Y no oyes eso Mike, has enfadado Lo que le iba arriba Yo no he visto nada arriba, ¿eh? Escucha Mike Bueno, pues es tu problema Llego más abajo Venga Hasta luego Pues bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el unboxing de mi casa Lo prometido era deuda De hecho ya me voy a quitar la tarea Que las tengo aquí Unboxing de la casa Realizado Ya solo me queda hacer Un concurso de memes El segundo episodio de YouTube es punto exe El siguiente episodio de Aquí no hay quien viva Hora de Miquelino 2 Etcétera, etcétera Otras tareas Pero bueno Espero que el vídeo se os haya hecho muy entretenido Y que no se haya hecho demasiado largo Tenía pensado hacer también un unboxing de algunas cajitas que tenía por aquí Pero yo creo que se ha alargado bastante con lo del ático Así que lo vamos a dejar por aquí Si queréis que haga alguna cosilla más parecida Pues dad like al vídeo Y nos vemos próximamente Esto es todo por hoy Y... ¡Suscríbete ya! ¡Uuuh!